Cerverito lleno, lleno Traigo hierba santa, pa' la garanta Traigo pésimo, pa' la hinchazón Traigo de camino, pa' tu destino Traigo la ruda, pa' el que estornuda También traigo alhuaca, pa' la gente flaca El apazón, para los noces Para el que no ve, ni con esta hierba Se casa usted Traigo hierba santa, pa' la garanta Traigo pésimo, pa' la garanta Bueno rápidamente les voy a mandar un saludo A toda la barra que nos reclama mucho Roberto Arviso Brian, Ricardo Gómez, Máxima Gaña, Armando Reyes, Urrego Daniel, Ángel Castro, Alan Martínez, Joel Cetanche, Luis Golfo, Israel, Miguel Sánchez, Les Ángeles, Giro de México, Jesús Baltasar, Jesús Alfaro, me pide que le mande saludos al guayno y a los venenos de Sidi, o del Dibi Y Johnny Celayán, este cabrón, salud a mi novia, ya que el Inestrada, ya que el Inestrada, saluda Y Greenpeaf, este cabrón, que le salude a Johnny, de Peibú, de San Juan, de Urigancho, Perú Y que le mande la sespa a Perú Ahorita le vamos a dar la sespa a Perú Proyecto Corrales Las tres para Ciudad Juárez Octavio Salazar Me dijo que se iba a transmitir en el 420 De Lío Guanajuato Pero yo también quiero las seis Jesús Alfaro Saludos a Barrio de los Venenos Y Lío Guanajuato quiere las tres Ok Barrio Pues no les puedo defraudar Ay que yo traigo el camino Pa' tu destino Y con esta hierba Se canta usted Ay que yo traigo el limón Pa' el chazón Y con esta hierba Se canta usted Lo que queríamos que las tres iban a ser para Perú Aquí las tres pero Aquí va mijo Luego Ciudad Juárez Las tres para Ciudad Juárez Siento una pena muy honda Las tres para Ciudad Juárez Dentro del alma Y quiero ahogarla conmigo Y cariños de amor Mi vida no tiene remedio Perdido ya estoy En este medio maldito Máscara de su amor De amargura y dolor Amor de cabaret La marcha La marcha me venió Me venió Me venió Marcos Zureño Valendorcito de la Lagunilla También anda organizando Este Un grupo de la marcha También Que me anda Alejandro Saúl También un valendorcito Que me anda Comentando de Me sube la marcha Este Yo quiero saber Estoy leyendo Que Pacheco Se la puse a la bomba En vez de a la máscara 420 Bueno mis amigos Es que ando emocionado Con lo de la marcha Porque yo nunca he ido A una marcha Aquí Ya se fueron las marchas Y se hicieron un walk Con el 420 Muy bonito Se pone Este Y entonces Me gustaría ir con la banda Y entonces Si me gustan acompañar Ahí contactos Este Con Marcos Zureño Con Lima Maeva Y este Alejandro Saúl Y ahí veremos Quien más Este Como le hacemos Para irnos a darnos Unos más canazos A ver Marcos Zureño Por eso asegúrense Que aprendan Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Que se paga con dinero Amor de cabaret Que poco a poco me mata Sin embargo yo quiero Amor de cabaret Bueno bandita Esto fue un tradicional toque de Jairo Cortés Para toda la banda y para todo el grupo de Finlandia 420 sin censura En una noche de luna